¿Qué tal? Aquí se compitan a Trenel Cano. De nuevo para disculparme. El día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la Televisión Nacional aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí, bajo mi plataforma de Instagram, pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta, si es una persona mayor. Yo sé que en México eso no se hace, en México rey, en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor. Y aquí estoy yo para disculparme, con todas las personas y todo el público, con el señor Pepe, una disculpa. Yo soy una persona que defiende su música y la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte. Lamentablemente pasaron varios malentendidos por los cuales me toca a mí aclarar las cosas. Para todo el público mexicano, una disculpa de parte natural del cano.